y apreciados amigos y seguidores estamos aquí una vez más en esta sección entre lo divino y lo humano y tengo un invitado muy especial es el exorcista y obispo manuel acuña de origen argentino radicado en la actualidad en españa es un exorcista luterano que tiene a sus espaldas más de 1200 exorcismos se dedica a la formación de exorcistas en europa lo anterior y su relación con el papa francisco en su etapa como arzobispo de buenos aires hacen de él una persona conocida en los medios de comunicación y una figura de referencia en cuanto a todo lo que tiene que ver con los rituales de exorcismo y sin más le damos la bienvenida un saludo manuel encantado de salud al doctor miguel para mí un gran honor estar con usted y con toda su gente preciosa del otro lado con la que usted me engarana para poder participar así que estoy a su entera disposición desde ya muchísimas gracias por pensar en humilde personas para estar delante de tal industria doctor gracias es un motivo vínculo porque usted de saber de origen americano está en españa yo soy español y estoy en américa estamos las hemos cruzado los destinos entrelazados y yo desde el ámbito de la historia yo soy especialista en historia de la iglesia siempre me ha llamado mucho la atención el análisis desde un punto de vista histórico de la presencia del demonio y su actuación en el mundo es un tema vamos a decir raro hay gente que lo ve común de forma escéptica pero creo que es un tema que hay que analizarlo y que es importante entonces pero antes de entrar en el tema de los exorcismos como tal para que la audiencia conozca mejor su persona quisiera que nos hablas un poco de su trayectoria personal como descubrió su vocación sacerdotal luego cómo se dirigió hacia el ámbito de los exorcismos si fue de casualidad tuvo algún sacerdote que limitó como un poco ese ese proceso personal muy bien muchas gracias don miguel por por la oportunidad de no ser extenso aunque debo resumir 60 años 60 años yo nací en una provincia del norte argentino que se llama corrientes esa es la provincia natal nuestra provincia mucho calor es una provincia de mucho trabajo de gente muy dedicada humilde trabajadora y muy patriota y muy valiente no si nosotros remontamos al tema de la guerra de las malvinas que vivió la argentina si los hermanos de corrientes de mi tierra los que aprovecho para enviar un gran saludo y la admiración han sido quienes aportaron estas valientes a esa esa guerra tan injusta y tan desproporcionada por cierto en esa en esa provincia nací yo me eduqué en un mis tres primeros años de vida digo nací inicialmente en familia en la de salada saladas saladas salada es una localidad yo hace un tiempo de la naranja de aquí estaba la famosa fábrica de pindapoy que todo desaparece cuento esto porque digamos todo todo lo que habría ahí en ese ese en ese poblado de saladas tenía que ver directamente con la dependencia de esta de esa empresa, luego cerró, fue muy dificultoso, digamos, recuperar la economía del lugar, en ese marco, en ese interés, mi madre conoce a mi padre, muy jovencito, son vos dos, dice usted las cosas de la vida, vamos a ver algo de milagros también, ¿no?, cómo se entrelazan las vidas, mi madre docente, vivía en corrientes exiliadas, junto con su padre y mi abuelo paterno, claro, está don Adolfo Arco, un gran político paraguayo, todo es de nacionalidad paraguaya, exiliada por, exiliada a la familia por Stroessner, por todo lo que fue la dictadura de Stroessner en el Paraguay, junto también, como digo, con mi abuela materna, ahí conoce a Manuel, Manuel Pedro, es el nombre de quien fuera mi padre, ya fallecido, y a los, al poco tiempo de conocerse, bueno, Manuel Pedro, es el nombre de mucha fortuna, una familia de mucha fortuna, sufrió esas cuestiones de cómo mi hijo rico va a estar con la maestra, va a tenerla, entonces hubo toda una cuestión hasta, si queremos, de novela, aparece un sacerdote en el medio, el padre Ernst, un sacerdote alemán, acompaña la fuga de mi madre y de mi padre, hacia el norte de corrientes, ¿no es cierto?, y allí, en Goya, allí se llama el lugar Goya, norte de corrientes, muy cercano a la frontera, él los caza, los caza, los caza, se fuga con ellos, un sacerdote que se va con ellos, sufre, por supuesto, los embates, también del clero en su tiempo, por la situación que él estaba apañando, y el poder económico y político de la familia Pater, entonces, como que sancionan también al padre, que debía retornar a corrientes y demás, y en ese paso por la vida, mi padre deja a mi madre, mi madre entonces, conmigo y una hermanita ya para eso, de un año menor que yo, y su madre, viene a Buenos Aires a probar suerte, ya sin su esposo, en Buenos Aires, en la capital ella llega, una mujer muy humilde, llega, ¿cómo le diré, doctor Miguel?, con una mano atrás y otra adelante, como se llama, ¿no?, para que todos comprendan, ¿no?, y allí yo me veo obligado, primero empezamos en una localidad muy humilde, que es el barrio del Once, en Buenos Aires, un barrio humilde, también de gente muy trabajadora, vivimos en una pensión, ahí en el Once, y yo comienzo ahí, en la escuela, en el jardín, en la primaria, y en ese momento, yo vestía lo que era el guardapolvo gris, que era el guardapolvo de los chicos pobres, había diferencias en esas cosas, ¿no?, y a los diez años me había arrojado al mundo del trabajo, así que yo trabajé, estudié toda mi vida, trabajaba, primero trabajé en un taller mecánico, haciendo los mandados, después trabajé en la tintorería, repartiendo la ropa casa por casa, después trabajé repartiendo diarios, después trabajé en la panadería del barrio, es decir, conozco el mundo del trabajo, de entrada nomás, me había involucrado, ¿no es cierto?, robándome un poco de infancia, a pesar de que, yo estoy seguro, no era lo que mi madre quería, pero mi madre también era una mujer muy joven y débil de carácter, no pudo hacer más, se doblaba ante la vida, y me cede a mí, digamos, a los doce ya, a los doce años me cede prácticamente la conducción del hogar, esto va con un tema de mi vocación, me cede la conducción del hogar porque yo trabajando, estudiando, yo decidía dónde iba ya mi hermana a hacer sus estudios, después en la secundaria, yo decidía, yo decidí comprar el primer lavarropas de mi hogar, que administraba, digamos, la economía de mi madre y la mía propia, y era quien llevaba las cuentas de todo, usted imagínese, ese pequeño, medio mostrito, que se había hecho cargo de todo. Y aquí hago el paréntesis, en ese marco, entre mis diez y doce años, se produce, ¿qué cosa? Mi primera comunión. Mi mamá me manda a la parroquia del barrio, que era justamente la barria de San Benito, Mauri Villanueva, muy reconocida, ¿no?, donde estaba el padre Lorenzo, un sanador, el padre Lorenzo fue un sanador, de verdad, que había colas de gente, está guardándolo todas las mañanas, y allí, en la barria de San Benito, ella me manda allí, pues, dice, acá te van a enseñar de Dios, y vas a tomar la primera comunión. Entonces, ahí fui yo, y me encontré con una buena catequista, una joven que recuerdo todavía, que me explicaba, nos explicaba todo, va, yo tomaba muy personalmente esto de la comprensión de un hombre que llamaba a Dios Padre, ¿ves? Impactó inicialmente la figura de un padre, ante la ausencia del mío, propiamente, de un padre que hubiera todas las necesidades, un padre bueno, un padre que tenía un gran mensaje, un mensaje muy positivo, y este hombre nos enseñaba que además es padre, era también mi padre, era el padre de todos, y que podía ayudarnos a resolver, a sostenir nuestra vida, a resolver nuestros problemas, nuestras situaciones, ahí está. Me enamoré de ese mensaje, e internalicé, y después me lo dijo algún profesional, internalicé la figura del padre, me sirvió muchísimo a mí encontrarme con Dios Padre, a través de Jesús Cristo. Y como todos los chicos que toman la primera comunión, yo me acuerdo, me quedé con, nos regalaron para la primera comunión una crucecita, cada uno de los chicos, y decía compromiso. Yo me lo tomé muy en serio, doctor Miguel, me puse esa crucecita, que la tengo hasta el día de hoy, 24 de octubre de 1970 tomé la comunión, ahí dice la crucecita esa, esa crucecita de madera que conservo conmigo, y yo, Miguel, me quedé, con ese compromiso, me quedé en la parroquia a ser de monaguillo, pero había escuelas de monaguillos en aquella época, era otra cosa, entonces los monaguillos teníamos una formación, encuentros, y nos enseñaban de la virtud, el ser monaguillo era un gran semillero para la vocación, no era la misa y nada más, se habían encuentros entre nosotros, en la sacristía teníamos nuestro lugar para el alba, que se nos había asignado, con nuestro nombre, decíamos un poco, hay esos sacristales de miniatura, en la iglesia, preparando las cosas, y ahí me quedé, claro, los monaguillos teníamos la obligación de tener nuestra confesión quincenal o mensual, entonces habría que estar, y me acuerdo en una confesión, doctor Miguel, que puede confesar a un niño así, el sacerdote me dice, detrás de la reja me dice, Manolito, ¿no pensaste un día en ser uno de nosotros? Me lo acuerdo como hoy, don Miguel, como hoy, la piel de gallina, me levanté de ese lugar con un destino, se me dice algo en mi vida, viví el llamado, y entendí que yo podía llevar a otros esa paternidad que había aprendido, muchas veces en mi vida, esto pasó a los 10 años, ya hace 50 que sirvo a Dios, muchas veces en mi vida volví, estando en Buenos Aires, a San Benito, y ¿sabe qué? En los momentos más críticos, incluso cuando me iba a enfrentar a exorcismos difíciles, me fui solamente a sentarme delante de aquel confesionario, y me traje una foto de confesionario, fue una de las cosas que hice estando en Buenos Aires, y viajé para sacar una foto y tenerla conmigo, porque ese confesionario fue para mí como un nido en el que fui incubado para mi tarea, conocí al padre, al padre Lorenzo, entró en contacto con el mundo de la sanidad espiritual, un hombre, un místico verdadero, un hombre santo, conocí también al padre Mateo Pozo, de la consolata, otro sanador, y me fui moviendo en un ambiente en el que yo encontraba que lo sagrado, no estaba separado de la vida cotidiana, pero cuando dije que me queriera al seminario, en mi casa, un revuelo absoluto, porque yo era quien estaba sosteniéndolo todo. De hecho, los sacerdotes me ayudaron, hasta económicamente, don Miguel, entonces me ayudaron, para que mi madre pudiera pagar los alquileres que no se podían pagar. Entonces yo viví, si se quiere, con caridad, un tiempo importante, con la caridad de los padres que me formaban. Estudié en el consulet, el profesor de filosofía y ciencia de educación, hasta el tercer año, filosofía y ciencia de educación. El consulet es el Consejo Superior de Educación Católica, allá en Buenos Aires. Estaba a cargo del hermano Septimio Walsh, marista, un hombre de gran, un catedrático de la enseñanza. Septimio Walsh, una palabra mayor fue. Este, luego, ya en el seminario, y al paso del tiempo, fui encontrando la coherencia entre fe y vida, en el mensaje de Lutero. Y ahí, yo no digo que pego el salto, ahí hubo la continuidad coherente de mi vida. Para mí, yo quiero traer un mensaje de profunda coherencia entre la fe y la vida, entre la familia y el servicio a Dios, sin una mirada absolutamente clerical de las cosas, sino tratando de mostrar un servicio más acercado a la gente. Estoy resumiendo mucho, Miguel, y usted ya me está diciendo muy largo, porque es importante, a este punto, que yo le diga a usted lo siguiente, mi tránsito a la Iglesia Luterana no fue el abandono de la Iglesia de Roma, para mí era la comprensión y la continuidad en una forma de seguir siendo católico desde la tradición de la reforma de Lutero. Y ahí hice mis pasos de estudio. Nosotros somos autogestivos, vivimos de nuestra tarea, de nuestra enseñanza, somos como los benedictinos, para que la gente sepa, cada monasterio benedictino tiene una tarea y son autogestivos, obra de labor, reza y trabaja, y se conforman en una federación. No hay un superior general de los benedictinos, como lo hay entre los jesuitas, por eso no está en Roma, sino que hay una federación que guarda la identidad de la regla. Bueno, entre nosotros pasa lo mismo. Se guarda una identidad, porque no hay documentos de doctrina, sino de identidad. La identidad es una forma de vivir la vida católica desde la tradición del padre Lutero y la reforma. No me gusta decir protestante porque el término protestante no es religioso. Es historiador, hay Carlos V, recibe a los electores y ahí llegan los protestadores y quedó protestante, una cuestión de la libertad de culto, ¿no? Él no dejaba que se ejerciera, pero él sí quería ejercer en el resto del intento. Bueno, Lutero antes de un reformador de la iglesia, fue un emancipador de la conciencia. Esta es la comprensión. Al momento de defender su tesis, él dice claramente atado estoy a mi conciencia y si pueden probarme con la Biblia que estoy equivocado, háganlo, pero mientras tanto atado estoy a mi conciencia y malo oír es ir contra la conciencia. Él abre la perspectiva de que hay una conciencia personal, pone un pie en esa modernidad, es un emancipador de la conciencia y antes es un reformador, es un defensor del evangelio que busca purificar la iglesia. Él al morir se sentía católico, es decir, el doctor Miguel muere con su rosario en la mano, entonces hay todo un movimiento que no es interpretado en la época, que hoy creo que se ha interpretado mucho mejor tanto por Juan Pablo II como por Francisco sobre el mover luterano, los documentos que han venido a partir del 2000, ¿no? Mejor dicho, en el 95, un 5, que todos sean uno de Juan Pablo II y después los documentos de justificación por la fe en vistas del jubileo del 2000, y bueno, del conflicto a la comunión junto con Bergoglio. Bueno, y allí, digamos, en mi parroquia, una pequeña parroquia cuyos bancos estaban hechos por un anciano jubilado carpintero, así que, todo muy humilde, todo el barrio, estaba por celebrar yo la misa el día de mi cumpleaños, caía domingo, justamente, el día de mi cumpleaños, estaba revistiendo la excepción y escucho un fuerte ruido en la parroquia, gritos, salvo, con el alba sola, sin la casulla, salvo, a ver qué pasaba, una jovencita en el suelo, conmoviéndose, no pudiendo ser sostenida por nadie, pequeña, y sin embargo una fuerza descomunal, se la trataron de sujetar y hacían un movimiento y saltaban los hombres por los costados, los padres mirando con lágrimas en los ojos, la primera vez que yo los veía, habían llegado allí a la parroquia con esta hija que estaba desahuciada y a la que le habían dicho que una bendición de mi parte no le vendría mal. Mucha gente, yo celebra misas carismáticas, mucha gente ha vivido la sanidad espiritual y hasta física en las misas y decían acercate allí y así vinieron probando. Yo me doy cuenta que en ese momento estaba frente a una posesión sin mayores herramientas que las que había aprendido de lectura rápida. Hice una oración esta jovencita de los ojos inyectados, negros, gritando, hablando en una lengua extraña, sacudiendo los varones, metro y medio y con 42, 45 kilos, 15 años de edad. Yo me doy cuenta que pasaba eso. Hice una oración de liberación y luego pedí que vinieran al día siguiente. Los padres que habían vivido una estigmatización hasta de parte de la escuela porque se pensaba que tal vez se dio maltrato en el hogar, abuso, lo que sea. Todas esas cosas porque nadie piensa en la posesión. Los padres, luego de la sanidad de su hija, buscaron los medios de comunicación, los padres. Y de repente yo me vi que un periodista como Chiche Gervo, un gran, muy importante en la Argentina, les hace entrevistas, me llama y a la mañana siguiente el Ministerio del Interior tuvo que avisar a todas las comisarías donde estaba mi parroquia porque la gente empezó a llegar, llamaban a todos lados para venir a las misas. Tuve que conseguir un lugar para celebrar la misa que tenía dominicalmente 700 personas, armar rápidamente un equipo de trabajo que me ayudara a contener a la gente. Pero le cuento un detalle más. No fue en soledad. Cuando terminé ese primer exorcismo aturdido, yo le pedí a la gente que me esperara un momento. Yo no podía salir a dar la misa así. Yo había estado muy alterado, hice repartir vasos de agua fresca para toda la gente mayor y demás. A la línea ya mejor, pero con sus hitas posteriores, tuve dos más junto con sus padres, me tenía que fuera a la casa. Salí a la puerta a dar una vuelta en mi auto que estaba enfrente, estacionado frente al barroquia. Abro la puerta del auto con la llave en la mano, don Miguel, con la llave en la mano. Me siento que antes de ponerla en el contacto, las perillas de la puerta se empezaron a subir y a bajar, las luces altas y bajas a encenderse, la bocina a tocar fuertemente, todo junto. Todo junto. Y tenía la llave. Yo me di cuenta don Miguel en ese momento que habíamos intercambiado tarjeta de presentación con el diablo. Que algo iba a pasar a partir de ese instante conmigo y todo el trabajo que venía posteriormente. Yo llamo a nuestro obispo en Estados Unidos y me dice bueno, serás el exorcista de la iglesia. Digo no, uno y entonces se elabora el documento apropiado y allí llega mi ministerio como exorcista. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Muy bien. Es decir, si usted me dice a mí si me eligió Dios y miti, miti. Mitá y mitad. Una mitad me habrá elegido Dios por el día de mi cumpleaños y me hizo el regalo. La otra mitad me eligió el diablo para venir a interrumpir mi cumpleaños en la iglesia. Pero bueno, esto luego se filmó Discovery Channel se hizo cargo de este tema dos años después se hizo una serie que está en nuestro canal Puertas al Más Allá la serie Tres Espíritus se hizo ahí después vino también en el tiempo en National Geographic para ver Medicinas Alternativas y vino a filmar mis tareas en aquel club grande con tanta gente y bueno, así después de History Channel a ver la Biblia Prohibida para que yo hablara sobre el carácter de Satanás y me fui formando y llamando médicos psicólogos psicólogos a mi alrededor y así se conformó la escuela la primera escuela de liberación exorcismo y liberación de Bagrio Póntico de la Argentina después eso trascendió y haciendo el resumen en 2019 fui convocado para dar la conferencia de la cumbre de exorcistas organizado por Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma en el 2019 y ese fue digamos para mí un premio si se puede esperar de esta tarea para hablar ante representantes de 42 países en el curso de formación de exorcistas fue el primer luterano de la historia convocado allí bueno aquí espero haber sido muy extenso pero más o menos usted sabrá cómo componer este tema no yo le agradezco porque ha sido una composición de conjunto muy interesante y sobre todo contar esa vivencia personal de cómo inició la vocación y su llegada al ministerio de la liberación una pregunta que me parece o reflexión que me parece muy interesante hacer estamos en un mundo que es ultra racionalista en el que todo lo que no se puede ver y tocar no existe entonces en este mundo tan racional cómo se le puede explicar a la gente que puede existir una realidad sobrenatural como es la presencia física del demonio y no estamos hablando solo a la gente que no sea creyente dentro de las propias iglesias hasta el propio clero es un poco escéptico con la personificación la presencia del 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 mal del demonio inclusive hay un dato que yo lo he consultado para España como solo hay un tercio de todas las diócesis aproximadamente que tengan el sofista quiere decir que los otros dos tercios no la tienen ¿por qué? porque los obispos consideran que no es necesario y eso yo creo que manifiesta eso o sea que hay una falta de creencia en la presencia del diablo entonces ¿cómo explicarle a la gente que el diablo existe hoy en día? muy bien don Miguel usted ha tocado un punto en la dirección de su sinceridad y la dirección de sus palabras porque como decía el padre Gabriel Amos el decano los exorcistas a quien tuve el honor de conocer y estar con él él me regaló de su tiempo para instruirme en el año 2013 él decía ¿no? y lo escribió por allí una de las victorias más grandes que tiene el diablo es haber hecho creer que él no existe el racionalismo con el que usted bien comenzaba su exposición ha ingresado a la iglesia y se transformó en un veneno no porque no haya que ser racional con el razón no está contra la fe pero si en este caso la teología se olvidó por completo de la forma el lugar y la experiencia de Cristo en la práctica exorcística es más eligió eligió qué porción en el evangelio comentar porque si nosotros tomamos la carta de Juan que dice el apóstol San Juan que hizo tres cartas que dice él se encarnó para derribar las obras del diablo es decir no hay otra manera de interpretar la encarnación de Jesucristo que la guerra espiritual contra Satanás su expresión misma que dice si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes también expresa otra realidad del combate contra el mal es esta este encuentro de Jesucristo hijo de Dios con aquel que vino a infestar este mundo con el daño con el mal ¿no es cierto? con la si queremos con con un mal que no tiene que explicarse intelectualmente porque la experiencia del mal la vivimos todos don Miguel la experiencia del mal no es una inteligencia no es un concepto no es una idea es una experiencia entonces ¿dónde está el que genera esa experiencia? no es que nosotros tengamos que multiplicarlo de ningún modo todos los que han vivido han sido mordidos por el mal saben exactamente que algo más allá hay no se hace falta para esto ni ser cristiano ni ser judío ni ser islámico ni nada porque eso sí hay en todas las tradiciones en el judaísmo en el hinduismo en el islámico entonces la experiencia del mal en el ser humano ya nos habla de la existencia ontológica de alguien que determina que ese mal se produzca o sea inspirado tú dices bueno la locura la esquizofrenia las cosas que se explican por la psicología no señor los buenos psiquiatras como yo trabajaba en la Argentina y acá también trabajan derivan gente a lo que viene a ser el ritual exorcístico ¿por qué? doctor porque en definitiva hay cuestiones inexplicables a la hora de buscar interpretar la base del mal hay pensamientos malignos sí bueno y se encadenan esos pensamientos se encadenan y producen síntomas y nosotros los podemos escribir los ponemos en un en un tomo que será esquizofrenia como queramos ahora ¿quién inspira esos pensamientos? ahí está el punto ¿quién es el inspirador del pensamiento? entonces Cristo no vino a combatir contra una idea no es el tema griego del mal y cuando se recita el Padre Nuestro hasta lo tradujimos mal porque es líbranos del malo no es líbranos del mal líbranos del malo no es un concepto es aquel que lleva a la acción el mal entonces llamando a Jesús en la Semana Santa a los pies de las escaleras del templo dice vengan a mí todos los que están cansados y agobian y yo los voy a liar es el último grito público prácticamente que él pega como convocatoria adherir a él para vencer el mal el mal que no está a ver en un manual ni en ni en el microscopio sino que se encuentra caminando entre nosotros buscando inspirar al hombre hacia su traída la pérdida la desesperación de su destino final y entonces de esa manera hacerle saber a Dios que él se ha equivocado en crearnos a nosotros ese es su objetivo esa es su estrategia y Cristo vino a sanarnos de ese mal a liberarnos a desatarnos y a devolvernos la dignidad delante de Dios para que el puente roto del pecado fuera restaurado por él no sé si se ha respondido yo creo que es importante y lo ha manifestado usted muy bien que tiene que haber una alianza entre psiquiatras médicos y también los exorcistas para ver en qué casos es un trastorno psíquico y en qué casos es la presencia del maligno pero yo creo que bueno igual su experiencia en Argentina es otra pero yo creo que por ejemplo en el caso de España encontrarte un psiquiatra o un psicólogo que vea como una opción el que este caso no lo puedo explicar vamos a ver a un exorcista es muy raro que haya un especialista que que tengas apertura de mente pero fíjense que allí en definitiva hay un silencio cómplice del cual es culpable la iglesia porque el obispo el obispo no puede decidir la doctrina el dogma a ver más allá el luterano hablando de dogmas el diablo no es un dogma pero si nosotros recitamos juntos el padre nuestro vuelvo al padre y le dice y librarnos del mal ese es un exorcismo entonces si un obispo no cree en los exorcismos cuando Jesús lo indica en la oración más importante que él no deja entonces que no rece más el padre nuestro no está en él entonces hay un silencio cómplice que por supuesto yo creo que va más allá de la prudencia y le debe decir más hay un gran temor de muchas iglesias de muchos eclesiásticos en sumergirse en estas cuestiones ¿sabe por qué? porque en definitiva los exorcistas de todas las tradiciones católicas luteranas lo que sea de todas las tradiciones somos somos hombres antipáticos para la iglesia somos personas de cuidado porque estamos siempre hablando de brujería de hechicería de maleficio de pacto de satanismo a ver y en todo esto incomodamos ¿no? porque como no es tan racional ni se puede explicar tan fácilmente la cosa mejor el discurso que pase por otro lado silenciados muchos exorcistas abandonados a su buena suerte siguen trabajando y ellos los homenajeo con ahínco por la salvación de las almas la única tarea es decir la salvación de las almas es el objetivo porque el exorcismo no lo inventa la iglesia es decir ni siquiera es dueño de eso es decir el obispo no es dueño de ese sí o no a ver el exorcismo lo practicó Jesucristo y después en la gran comisión se lo delega a los discípulos vayan ustedes todo antes de la ascensión ¿verdad? entonces bautice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo salen los enfermos y expulsen los demonios es decir hay toda una forma de enviar con autoridad a sus discípulos para que haya exorcismo la iglesia de Oriente lo reconoce mejor fíjese hay que ser justos en la iglesia de Oriente no existe eso del orden del exorcismo hay un carisma del exorcismo y yo creo que eso debería recuperarse y refrescarse en la iglesia latina ¿no? gente que se sabe tiene el don porque las hay así como el exorcista de rodearse de personas que formadas y que para eso se ocupa la escuela también tienen esa capacidad ya entrenada para orar y demás hay gente que naturalmente es escuchada por las entidades espirituales y tiene una unción ¿por qué no creo así? una unción interior yo cuando formo exorcista actualmente formo asesores en desenvolvimiento espiritual formo consteladores exorcísticos que es un tema que yo mismo trabajé y presenté en Colombia en su oportunidad la constelación familiar exorcística donde yo integro a lo que Bergerín enseña las figuras del bien y el mal a lo largo lo que hemos aprendido juntos la figura del ángel y el demonio adentro de la familia en ese vínculo en esa legalidad que se le ha dado al acceso al mal bueno yo formo arbolistas como digo asesores en discernimiento espiritual enneagramistas desde la perspectiva mística facilitadores para el desarrollo integral de la persona todos ellos expistas a la sanidad psicoespiritual si me permite porque aquí no se puede hacer la dencia estoy recordando ahora una cita bueno está en alguna de las grabaciones del padre Amos que él decía que le decía a sus fieles que pidiesen y pidiesen por escrito a sus obispos exorcistas a ver si por tal de que no les molestasen con tantas cartas los obispos nombraban más exorcistas era una preocupación tan legítima que a mí me lo dijo en persona a mí me lo dijo en persona por favor ocupate de esto era para él un agobio y llegó a decir con tanto celo por su ministerio y por la realidad y el peligro de las almas que dijo el obispo que no nombra a un exorcista en su dios y comete pecado mortal lo llegó a decir así que decía no podemos caprichosamente el nombre de un racionalismo de algo más civilizado a ver ¿tenemos vergüenza de albarar de Jesucristo? ¿tenemos vergüenza de compartir su mensaje claro y su combate contra el mal? el evangelio de San Marcos que es el evangelio del secreto mesiánico el primer evangelio que aparece en la de la G citado el año 66 se ha escrito el primer catecismo de la iglesia el ministerio de Jesús comienza con exorcismo y antes de la semana santa hay otro exorcismo o sea comienza y finaliza la importancia que se le daba San Lucas que era médico y no fue de los dos era médico entendió muy bien que la palabra exousia autoridad contra el mal era puesta por él en los casos de posesión mientras que había otra palabra que se utilizaba para ver los enfermos o sea no es que eran enfermos se distinguían bien se distinguía al enfermo de aquel que estaba poseso hemos comentado como en la iglesia faltan exorcistas porque no son nombrados porque se considera que meterse en el terreno del demonio las posesiones demoníacas es un terreno delicado y entonces hay obispos que no nombran exorcistas y por incredulidad también doctor permítame porque hay que decir ciertamente que algunos obispos directamente no creen en la existencia del diablo recordemos que incluso hubo hasta hace poco siendo este un papa jesuita el superior general de los jesuitas hablando y luego lo corrigió lo es cierto la asociación internacional de exorcistas de que el diablo era una idea y dicho esto me parece interesante referir como el papa francisco en muchas audiencias y hablando para los medios ha recalcado mucho que el diablo existe y que no es una idea sino que está presente en nuestras vidas y en la sociedad y lo ha repetido pues yo lo he le he escuchado en siete ocasiones puede ser que más pero el papa francisco ha puesto mucho hincapié en eso en que el diablo está presente y es un ente un ser real no es una idea no es el pontífice que más ha hablado públicamente la existencia del diablo y de estar advertidos contra ello y yo sé que lo dice con absoluta convicción ¿por qué? porque es un hombre de gran oración y como hombre de gran oración el rey de verdad conoce el bien conoce el mal no sé por qué he compartido con él mucho tiempo en oraciones en privado ¿verdad? ya fue el arzobispo de Buenos Aires 10 años de su amistad personal lo conozco un hombre que reza y eso es un hombre sincero al hablar del mal lo más grande que hizo fue el año 2014 creo el de darle estatus jurídico a la Asociación Internacional de Sorcistas Católicos ese estatus jurídico lo dio Francisco en ese momento todo lo que el padre Amor se había fundado muy espontáneamente con 25 exorcistas y ahora hay más de 300 en las filas de esa asociación de la Iglesia de Roma tiene hoy una entidad política en esa asociación Internacional de Exorcistas y el Ateneo Pontificio Vecino Apóstol es el que se quita el curso oficial de los exorcistas así que sí se ha avanzado en la materia a ese respecto Una pregunta que me parece interesante para la gente que nos está escuchando y que quizás no conoce este tema de las posesiones demoníacas los exorcismos dicho en breves líneas cuáles son las herramientas o las armas si queremos decirlo así que tiene el exorcista para expulsar al demonio Muy bien primero que nada hay que entender que ese combate contra el mal no lo tiene siquiera el exorcista como el protagonista más importante el exorcista presta a Jesús lo que tiene que ser él como embajador se lo presta a Jesús para que él quiera el exorcismo entonces el exorcismo de hoy digamos hay una cosa interesante que destacara todo esto también que tiene que ver con si queremos la manera en que Roma ha encarado la cuestión hay un nuevo ritual de exorcismo del año 2000 ¿no es cierto? un nuevo ritual de exorcismo que estaba todavía de Juan Pablo II que se fue escribiendo sin tener en cuenta a los exorcistas fíjese el padre Amor pone la voz su voz amable pero firme para decir que ahí no había no había una consulta en ninguno de ellos y reclama que había muchas carencias en ese borrador que se estaba armando de tal modo que el ritual anterior de 1614 seguía teniendo aún más fuerza más potencia en sus oraciones de un fruto de experiencia muy grande de los exorcistas y que este nuevo ritual carecía de todo lo que tenga que ver con los contenidos del maleficio y la hechicería para aplicar exorcismo lo quitaba por completo la pulseada por decirlo de alguna manera fue tan grande entre los exorcistas y los escritores de esta nueva de este nuevo ritual que se publica pero dejando salvado que se puede seguir usando el anterior entonces que yo creo fue una gran victoria entonces las oraciones que los exorcistas aplicamos son antiguas y verdaderamente valiosas y eficaces y hay que hacerlas con fe la primera arma que tiene que tener el exorcista que presta su ser a Jesús para hacer el exorcismo es la oración el saber que tiene que estar en la oración yo por ejemplo practico un ayuno anterior a cada exorcismo yo sé cuando un exorcismo va a ser más fuerte que el otro porque la noche anterior no descanso bien si casi no puedo dormir sé que al día siguiente voy a encontrar con un demonio de una jerarquía importante no con cualquiera entonces ya conozco por la experiencia con quien me voy a encarar en esa jornada el ayuno es importante la oración breve es importante la oración durante el exorcismo hecha por un grupo que cubra un escuadrón si queremos que acompañe rezando aparte ¿no es cierto? por el combate que se está librando en ese lugar un exorcismo no se puede hacer en la casa este es el tema de la película en la casa de la persona ha de hacerse en un lugar santo porque no sabemos si la casa a su vez necesita un exorcismo porque hay exorcismo sobre las personas sobre las casas y sobre los objetos o sea no es solamente no solamente hay exorcismo sobre la gente hay un exorcismo del hogar hay un ritual tolerano para la curación de la casa tormentada que es la aplicación de todo un ritual exorcístico al hogar y también por supuesto frente a los objetos malificados entonces las armas del exorcista tienen que tener siempre en claro que la oración su disciplina interior para que el diablo que conoce la historia del exorcista y de los que están allí no lo avergüence porque se lo dice en voz alta se lo dice en voz alta ¿puedo dar un testimonio don Miguel? sí antes de continuar dice ah se lo dice en voz alta cuánta teoría qué lindo cuánta fantasía toca la puerta de mi parroquia un matrimonio él un psicólogo y ella una médica forense yo estaba justo en una reunión providencial de Dios en una reunión con alguna gente del equipo que estaba formando de exorcistas evaluando los exorcismos porque yo estaba participando en esos exorcismos y ella estaba conmovida temblada el psicólogo dice me dijeron que la tienen que tener aquí yo no creo en nada veo la gente que yo no creo en nada porque parece que es más maduro no creer que creer hasta que te pasa pero no sé qué le pasa a la mujer ahí le pregunto qué es ella dice médica forense hace muchos años me pase por acá yo tengo un pequeño pasicito que si se sigue va a la casa parroquial y hay una puerta lateral que da hacia el ingreso de la parroquia por el lado de adentro de la casa entonces la llevo lo voy a llevar hacia la parroquia la mujer se agarra contra el hotel de la puerta me mira con unos ojos que me taladraron y me dice allí donde fuiste no está enterrado tu padre y vuelvo a algo de mi historia personal a los 40 años yo había ido a corrientes en la búsqueda de mi padre a quien no veía desde que tenía 3 como lo dije antes y había fallecido la navidad anterior yo había sentido que algo había pasado en navidad había fallecido en navidad encontré su tumba recé por él oré por él lo bendije traté de completar mi historia personal y mi primera vuelta a Buenos Aires 1600 kilómetros entre Buenos Aires y corrientes los hice en silencio y nadie sabía de este viaje nadie sabía doctor Miguel nadie que si ahí donde fuiste no está enterrado tu padre como podía esa persona sabiendo no era ella me di cuenta exactamente ante esa declaración que estaba frente a una mujer poseída me había hablado a mí de un hecho personal de profunda sensibilidad emocional con la intención de quitarme de mi centro para que yo no pudiera proceder al exorcismo esto me pasó a mí creo profundamente que si hay secretos vergonzosos el diablo los dice que si hay situaciones emocionales con las que él pueda morder porque es como un león rugiente aguardando a quien devorar lo va a hacer le mandé callarse llamé a la gente y posee nosotros me sorprendo que gracias a Dios fue exitoso para la gloria de Dios y partió la señora bien junto a su esposo que al entrar decía que era un incrédulo y al salir le daba gracias a Dios entonces el exorcista debe tener una conducta porque todo el tiempo está siendo visto por el cielo y por el interno pero cuando yo digo que intercambie tarjeta de presentación con el diablo les quiero decir que ahí abajo en un cartelito ahí abajo que dice cuidado con Manuel que nos saca donde estemos entonces esto es así yo digo con el padre amor yo al diablo no tengo miedo a él decía el diablo me tiene miedo a mí entonces yo al diablo no tengo miedo lo que sé es que nos conocemos otra cosa el discernimiento hay que tener muy presente el discernimiento un tema discutible que presenté yo en Roma no todos estuvieron de acuerdo se abrió un hermoso debate que para eso también estábamos listos porque en 42 países representados en la cumbre de exorcistas del 2019 te digo médicos psicólogos psiquiatras neurólogos jueces fiscales por el tema de las sectas satánicas policías religiosos de diversas tradiciones religiosas era especialistas en la deep web todo fue fue algo para un crecimiento en los documentos yo le puse un tema la posesión de los muertos no solo la posesión de demonios yo he vivido la posesión de muertos en el caso de la niña que le conté al principio fueron no eran tres demonios fueron tres eran tres espíritus de muertos colgados en esa niña el Christopher Channel como digo lo refleja bien y se puede ver allí pero yo sostengo y lo he visto luego más adelante en algunos otros exorcismos la presencia de espíritus de muertos llamados por maleficio para hacer daño a una persona y enfermarla yo planteé el caso de la posesión de demonios se abrió un debate interesante pero hay que tener discernimiento porque si yo estoy haciendo el ritual de oraciones muy antiguas y eficaces pero yo lo repito como lo hago la página 1, 2 y 3 como si fuera un mago y no tengo en claro que no estoy combatiendo contra un demonio sino que lo que está allí es un espíritu de muertos que ha sido esclavizado entonces yo no voy a tener resultados en mi en mi tarea el espíritu santo es el que regala los dones y el don del discernimiento ser dócil al espíritu santo ayunar pedir el discernimiento tener clara una conducta de vida y luego si le agregamos el agua bendita la sal y los otros rituales la nástica de los que se va a componer el momento del ritual exorcístico pero el exorcismo comienza antes sin palabras el exorcismo comienza cuando se decide el exorcismo y cuando hace falta un exorcismo lo sabemos cuando se hace el exorcismo lo decía el padre amor se lo sospechó hay que hacerlo y como hacerle creer una persona de que el demonio está allí presente tiene que verlo en un exorcismo lo que yo he visto a ver se dice que en la posesión hay diferentes manifestaciones de la persona las más clásicas del sanzonismo la fuerza extraordinaria que no se equivale ni con el peso ni con la estatura de la persona le hablaba yo a una niña de 15 años 41 o 43 kilos sacando 8 hombres como si fueran de papel cuando estuvo la médica la doctora que me acompañaba durante el exorcismo también fue difícil sostenerla durante el exorcismo pero tiene una cosa estaban tomando el pulso la presión y estaba como durmiendo no tenía ningún desgaste interno nada podía ser así con el brazo y sacar a un señor grande como un romero entonces el sanzonismo la xenoglosia el hablar en lenguas extrañas son muertas esto también es una verdad existe y generalmente es cuando el diablo convoca a otros demonios para que vengan y asistan porque hay no solamente un equipo presente allí al exorcismo asisten además los ángeles de la guardia de cada uno incluso de la persona posizada y los espíritus errantes que están buscando la luz también asisten al exorcismo la gente supiera lo que es morirse en la ausencia de Dios las consecuencias que ello trae cuando uno es un espíritu que luego está buscando esa luz para llegarse hasta la presencia de Dios y viene a un exorcismo corriendo el riesgo de ser encadenado por los demonios con tal de poder subir al momento en el que Dios declara con su mano poderosa que haya terminado la intervención del diablo y el reino de Dios se acercó para poder ir junto con esa gracia a la presencia de Dios se portarían mejor en la vida entonces hay una multitud hay una multitud visible e invisible durante el despliegue del exorcismo eso se ve nunca en las películas de hecho el espíritu de muerto se requiere de la energía esto se fue el rol de la película por ejemplo del exorcismo donde entraba y hacía frío el demonio no necesita del calor ambiente porque es un espíritu puro nunca estuvo encarnado en cambio el fantasma sí las entidades que no son digamos que han sido encarnadas en su momento que no son puros espíritus sino que han tenido una vida por esta tierra al momento en que están desencarnadas y errantes necesitan de la energía del ambiente y ahí es donde se produce el frío por eso hay lugares en las casas cuando uno va y hace el exorcismo en las casas que hay ambientes más fríos que los otros esto es una realidad también entonces ese sentimiento tiene que comparar con esto quiero decir hay un debate sobre la posesión de muertos yo la confirmo yo confirmo haber estado en una posesión de muertos donde no hice el exorcismo yo estuve ahí mi equipo estuvo ahí una señora de 55 años que llega al momento del exorcismo comienza a hablar con una voz masculina en ese momento dice yo no quiero estar aquí me envió tal y da el nombre después se le pregunto porque cuando un exorcismo termina se produce lo que yo llamo yo en particular mi nombre amnesia de misericordia es una amnesia otorgada por Dios para que la persona no se avergüence de aquello que sucedió mientras estuvo siendo utilizada por la entidad marina yo el nombre de un pariente de ella me fui enviado aquí por brujería hecha por para traer a esta persona enfermedad dijo que enfermedad y estoy apoyado sobre su mano pero la oración de ustedes no me deja y de repente la mujer abre los ojos y mira como hacia arriba y dice ahí viene ahí llega es hermosa y me va a quitar de acá y después con una sorpresa dice ahí está él que trae su espada se refería a la virgen y a San Miguel se refería a la virgen que como reina viene con su corte con el general del ejército pegó un grito en dos voces nosotros estábamos parados allí nosotros asistimos a un exorcismo hecho por la virgen y por San Miguel luterano se lo digo se enoje quien se enoje o luterano o lo que sea yo se lo digo don Miguel y así lo dije en Roma el poder exorcístico de María Santísima está profetizado en el proto evangelio del Génesis cuando el hombre era expulsado del paraíso y le dijo a la mujer por la serpiente te morderá el talón pero tú le pisarás la cabeza ese poder esa autoridad quedó en María y hay invocaciones lícitas a María Santísima con su poder exorcístico dentro del exorcismo que son muy valiosas nosotros que escuchamos a esa mujer de estar en dos voces la masculina y la femenina dormirse que la dejamos descansando un rato después procedimos al sellamiento que es una etapa del exorcismo y no tuvimos que hacer una sola oración una sola oración nada Dios se encargó que se diga y nos quiso mostrar a nosotros su autoridad y su poder sanzonismo dije xenoglosia es clara evidencia o sea este conocimiento de esos ocultos hierrofobia por supuesto desprecio por lo sagrado y por último lo guardo para lo último porque solo lo vi una vez en más de 1200 exorcismos pero lo vi la levitación el levantarse del piso sin la asistencia de nada violentando toda norma humana un niño de 6 años que se levantó 10 centímetros del piso y flotó durante minutos allí que nos hizo dar un paso para atrás y siguió flotando allí hablando una lengua extraña que en la interpretación de lenguas cuando se pide el don de lenguas la interpretación de lenguas estaba diciendo tengo ser un espíritu del desierto que había llegado a habitar en esa criatura increíble expertos potestrenes le decía maestro esto se puede o no creer pero ¿sabe qué? hay más que la razón aquí aquí hay que pegar el salto para la comprensión de que estamos sumergidos en una batalla en un combate contra el mal que todavía no ha finalizado y que solo finalizará con el retorno del señor y para ir concluyendo con la experiencia que usted tiene de más de 1200 exorcismos con todo lo que ha vivido llega un momento yo me imagino ¿no? ¿cómo se sana el que ayuda a sanar? es decir viendo tantas manifestaciones uno hasta se puede llegar a sugestionar ¿cómo vive su vida su día a día? no sé o con amargura o se siente mal porque cuando uno ve tanto mal la afecta personalmente ¿cómo vive es un exorcista? Sí la pregunta doctor le agradezco tanto porque ahí me permite abrir otra vez mi corazón como al principio del encuentro para que la gente me conozca por esto quiero decir sin filtro usted me merece todo el respeto y para mí es un honor estar en su programa se lo reitero y por eso abro mi corazón y tal vez haya sido demasiado extenso y espero no ser aburrido pero aquí en este punto me toca muy grito decirle yo no me hice religioso para ser exorcista como digo nadie se hace religioso para ser escupido e insultado saber que ese día va a ser de cumplir eso no me llegó esto y por obediencia lo soy pero ¿sabe una cosa? después de haber conocido hombres como el padre Lorenzo o el padre Mateo Pozo aquellos que en mi niñez por eso nada caprichoso en mi relato y me nutrieron y me mostraron la realidad de la imposición de manos la bendición y la sanidad yo vivo el exorcismo dentro del ministerio de sanidad de la iglesia lo que es es parte de ese ministerio no se puede colocar en un punto de aparte y además exorcismo no rezar por alguien que se encuentra agobiado me gusta más hablar de agobiado que de posesio lo digo al final acá pero para que la gente comprenda de agobiado rezar por el agobiado y si eso ha de incluir un proceso de liberación y de exorcismo bienvenido sea pero yo miro el fruto porque yo miro la persona cuando los ojos vuelven a su normalidad cuando dejan de estar totalmente oscurecidos cuando las lágrimas y el abrazo llegan a este humilde cura todo transpirado noto en ello lo que sigue una vida libre si le puedo servir a Dios un exorcismo más acá estoy gracias por el por el testimonio y ya como última pregunta para cerrar dentro de los cristianos hay muchas denominaciones hay muchas familias el demonio está feliz con la división de los cristianos ah que bueno mire providencial el demonio celebra yo creo que abre todos los champanes esos grandes que nos muestran las pelitas abre y celebra con sus huestes y con los espíritus caídos celebra las divisiones se sabe que más celebra la búsqueda de novedades hay iglesias que parecen que están aburridas de predicar a Jesucristo están buscando en cualquier otro lado novedad que le digo con esto hay gente que se da a ver se da lustre diciendo que son crísticos místicos esotéricos no doy nombres pero sabe que amargan porque confunden confunden entonces el diablo no solo quiere que siga habiendo visiones de las iglesias cristianas sino que además está colocando el veneno de un pensamiento desviado contra la sana doctrina que a algunos les molesta el término sana doctrina pero si no tenemos un punto de referencia ¿cuál va a ser? doctor ¿cuál va a ser si no nos pregunta? ¿o acaso la moral es lo útil? ahora que incluso se está trabajando este concepto de que la moral es algo perceptible ¿no? es algo de la percepción espocal que ha entrado a la iglesia no solamente el crédito del diablo ha entrado todo esto también que significa un poco el quitarle a Dios su soberanía como fuente de la verdad porque ya con Nietzsche vinimos a a decir que Dios ha muerto ¿verdad? con Nietzsche vino esa Dios ha muerto ¿y qué le siguió don Miguel a todo eso? lo que pasa ahora con el transhumanismo y todas las otras cosas o con esta este relativismo moral el relativismo de la verdad que el hombre también se ha muerto claro esta es una época que sin decirlo en voz alta entiende que el hombre también se ha muerto por eso tenemos tan poco respeto por la vida si Dios se ha muerto en la declaración de Nietzsche la consecuencia es que el hombre también se ha muerto hay que hacer algo mejor que el hombre el transhumanismo y la vida y bueno podemos decidirla y entonces necesitamos menos gente porque hay unos nuevos una nueva categoría social de inútiles para que sostenerlos hay 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 incluso en Estados Unidos algunos que quiso armar una iglesia para la buena muerte invitando al suicidio para favorecer la vida de la humanidad hacer un acto de amor matarte después de los 60 esto está existe entonces en nombre de Dios o en estas falsedades que solamente voy a otros extremos porque después también lo esotérico mal visto o figuras que son tomadas como referentes y que fueron verdaderos desastres humanos no se los puede llamar ni místicos ni religiosos porque por los frutos se conocerán no se puede decir que alguien que ha tenido una vida lasciva pueda tener una visión mística no de ninguna manera Dios no habita en el pecado y pecado es otro término que parece haber pasado de moda entonces estamos por un lado ante la división de los cristianos por la cual brinda el diablo ante la inyección de ideas fuera del evangelio dentro de iglesias que también las dividen adentro y las hacen sangrar ante la determinación de ese Dios muerto que ahora además se celebra la muerte del ser humano con esto todo lo que focalmente está preparando la llegada del antiguista bueno yo creo que como colofón ha sido excelente quiero agradecerle la cercanía lo cercano que ha hecho el testimonio de su ministerio yo creo que lo va a entender muy bien el público y yo le emplaza que quizás en un futuro podamos tener un nuevo encuentro si quiere voy a estar encantado doctor para mi menor y que usted me diga bueno me alivia mucho el saber que mi humilde mi humilde tarea además de un testimonio de un chico que salió a trabajar y hoy está acá a los 60 pero guardando la fe intentando hacerlo tratando de avergonzarlo lo menos posible como decirme doctor hoy hoy más que nunca necesitamos de Dios y Dios siempre va a vencer eso también hay que decir en el combate contra el mal que es el título de mi libro en el combate contra el mal hay un general que nos toca retirar ese general es Dios él no toca retirar así que sabemos que la victoria es de la luz y cuando la prueba es grande más grande es la bendición Dios lo bendiga a usted doctor bendiga a cada uno del otro lado los guarde los propere los abunde y atraiga colmado los anhelos de sus corazones que todos vengan vuelto en salud y alegría para el presente de San Miguel Arcángel el exorcista invisible aquel que echó a Satanás del cielo y a Lucifer y a Bagán con él comienza la historia humana que San Miguel Arcángel con su espada flamígera esté en la puerta de sus casas los protege los cuide en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y amén pues muchas gracias hasta entonces un próximo encuentro hasta pronto con un fuerte abrazo de luz para usted doctor Miguel extendido a todos los santos un abrazo chau 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 chau